Estamos con el R7 de Chrome, vamos a poner las... Pues ahí, deja hacer una incisión. Una incisión. ¿Bisturi? ¿Bisturi? ¿Estás seguro? Sí, sí, completamente. ¿De verdad de la muerte? De verdad. Bueno. ¿A qué altura? ¿A esta altura? ¿Aprox? Por ahí, vale, sí. ¿Cómo se me llena? Te voy a cortar los huevos. No. Las tijeras deberían cortar bien. No sale agua. Lógico. La bomba tiene una posición que lleva una flechita, ¿vale? Hacia arriba va el agua. Eso es. A lo mejor nos hace falta un mechero para calentar eso, ¿o no? No, tienes que girarlo un poquitín, pero entra, entra. Lo malo es que ese 124 está metido en un parque. ¿Es un aparcamiento? Y cualquiera entra. Paramos ahí con la moto y ya se quedó. Vamos a... Entra. Está el checho caído. Entra perfectamente. Entra bien. Está complicado. Hombre. Tienes poco espacio ahí. Si acaso, si ves que te estorba, pues... Metelo primero abajo, si no... Levantale a lo mejor el filtro del aire o algo. Tienes un malito que se va. ¿Qué tal pasa aquí en la letra? ¿Te has visto lo que me ha pasado a mí en la mía? Espera, que estamos filmando para ponerlo luego en la televisión. Ahí estamos. Si ponen un doble carburador. ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Mamá! ¡Mamá, salgo en la tele! ¿Qué estás haciendo? Ponéndole aquí... Espera, espera. Prueba. Prueba ahora. Prueba tal cual. A ver cómo... Para ir viendo la evolución. No sé si... Pone en contacto. No, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esos son 5 puntos humedos. ¡Ja, ja, ja! Es que hace mucho tiempo que no la uso. Que no la uso. Pero le está dando patas a Tommy o al... O al embrague. Ja, ja, ja. Si no tiene agua. Tiene agua hecho. Sí, sí, tiene agua. Ya está llegando. Ya llega, ya llega, ya llega. Cuidado, chul. Despacio. Mira, dale. Vale, dale. Ahora, ahora. Sí, la verdad que vale. Luego, siento... Cuando lo pongas en el YouTube, pon la música de Benny Hill. Ja, 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 ja. Vale, vale. O sea, ya te está saliendo, ¿vale? Ya, 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 ya. Entonces, ahora mira tú si quieres más fuerza o menos fuerza. Vamos a ver. 4B, que es la misma actividad. ¿Cómo más fuerza o menos fuerza? O sea... Gracias por mojarme la cámara. Vale, esa es la fuerza que tienes que hacer con una. Pero si ya tengo las dos, tío. Vale, entonces, espérate que toca... Nosotros es... Nosotros es manual. La ITV le beso al tío, ¿no? La ITV le beso al tío, ¿no?